¡Ajá! Dice, vamos a lo que va más Vamos a romper el suelo hasta la hora Que siga la pachanga hasta que se rompa el muro Yo quiero bailar, yo quiero gozar Tráigame papelita, me quiero enterrañar La botella se acaba y yo quiero beber 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 Que sea valiente, que sea rico para el ambiente Oculta la roca, me oscuro, a ver que se siente Quiero cerveza menos agua, no es fuerte Más que sea alcohol, alcohol, algo que brote Yo solo quiero vivir en un momento Contraigo el piso y los patronos, teclas puerto Más que marrita con el puto con la botella